El pasado 1 de marzo la Comisión Europea publicó su paquete de seguridad vial que incluye la revisión de las normas del permiso de conducir, la introducción de un permiso de conducir digital válido en toda la Unión Europea y nuevas disposiciones para facilitar la aplicación de las normas de tráfico en la frontera. Una de las características del permiso de conducir revisado es una propuesta para que los jóvenes puedan presentarse al examen y comenzar a conducir acompañados en automóviles y camiones para adquirir experiencia en la conducción, según el artículo 14. Los que aprueben el examen de conducir a los 17 años podrán conducir solos desde el día que cumplan 18 y trabajar como conductor profesional tan pronto como un trabajo específico lo permita. Como novedad, la Comisión propone la introducción de una licencia de conducir digital para simplificar el reconocimiento de los permisos de conducir entre los Estados miembros y para facilitar la renovación, sustitución o intercambio de permisos de conducir. En concreto, el artículo 3 de la propuesta establece las reglas básicas para los permisos de conducir físicos y digitales, sobre todo en lo que se refiere a su reconocimiento mutuo. El artículo 9 introduce la eliminación del requisito de tener una categoría específica de licencia para obtener otra. La introducción de una equivalencia opcional que permite conducir ciertos vehículos con un permiso de categoría B1, furgonetas de carga sobre todo.